Cuando ya teníamos el programa casi completamente cerrado, pensado digamos, nos dimos cuenta de que estaba pasando algo en las redes que merecía la pena traer a alguien para que nos contara una visión de eso. Esto tiene que ver con el feminismo, pero no solo con el feminismo. Adelante Javier. Y me habéis llamado a mí. Buenas tardes y perdón. Ah, es verdad. Bueno, a veces funciona. Según qué presentadores de televisión uno puede hacer este tipo de cosas si funciona con la mente. Os jodéis, me ha tocado. Es que no quería hablar. El problema es que yo me quejo. Igual os pasa mucho a vosotros, pero como no tenéis amigos influentes, yo sí. Entonces me quejé en los sitios adecuados y me dijeron cállate y lo cuentas aquí. Y encima vamos, ciencia para machirulos o ciencia para señoros, que a mí me habría gustado más porque es más educado. ¿De qué voy a hablar? No tengo ni idea. Bueno, sí tengo ni idea, pero hasta hace 20 minutos la gente seguía diciendo tonterías y cosas muy interesantes en Twitter, que es lo que tiene el mundo de las redes. Entonces sí es un problema que tiene que ver con el periodismo, con la comunicación, con la ciencia, con los debates y con un tema que evidentemente ha ido cambiando mucho. Entonces he traído una serie de casos reales, casos de estudio, os los voy a proponer sin ninguna intención, evidentemente con un sesgo, el mío. Soy mala gente y no lo niego. Otros, sin embargo, por Twitter os dirán que son científicos, son periodistas, son gente guay y tampoco lo son, pero da igual, no los quiero. De hecho, he tachado sus nombres en la presentación que está por ahí en accesible con eso, en el google.lknk1xk. Si tienes pago te dan unos mnemónicos guays. Si lo haces de gratis te salen así. Pero bueno, ya sabéis lo que he hecho. Bueno, podéis llegar a esa presentación y en las fuentes están los enlaces a los tuits y a toda la documentación. En cualquier caso, lo que quería presentar es que parece que estamos de acuerdo en muchas cosas, incluso lo hemos visto ahora en el tema de la penetración de las fake news, las paparruchas, las mentiras, las pseudociencias y tal. Parece que va habiendo un consenso de dónde está la verdad, dónde están los tipos, qué forma tiene que tener el periodismo o contra este mal que estamos viviendo la receta es más periodismo y cada vez más periodismo, es decir, más check-in con los datos, más documentación, más fuentes y tal. Pero cuando llega el tema del género ahí nos pasa como con los terraplanistas. Lo siento mucho y yo veo a mis compañeras especialmente que llevan muchos años intentando convencernos con cosas tan chulas como las que nos han estado contando hoy que esto es más difícil que convencer. Es decir, coño, si tengo a Pedro Duque que es ministro y que ha estado en el espacio y entonces se va el terraplanista y dice, ya lo sabía yo, pero sois parte del engaño. Y entonces es cierto que no os voy a contar nada nuevo. He cogido este, como es un libro relativamente reciente, y Caroline Criado Pérez hacía un resumen. Sin perspectiva de género las mujeres no llegan al estante alto de la casa que fueron diseñadas precisamente gracias de Corbusier por hacer este urbanismo guay para gente que mide por encima de unos 70, ¿no? O las temperaturas de las oficinas que están también muy pensadas en los años 50, esa ergonomía que todos los técnicos de calidad en el trabajo han estudiado pues no están pensadas para las chicas porque sois más frioleras, joder, cómo sois. Las tasas de alcoholemia, todo, es medio igual, si es que es evidente, no hace falta. Sin perspectivas de género pasan cosas como estas, ¿no? Que de repente a un divulgador científico o a un gran científico y divulgador le dice, joder, se ponen aquí a hablar en un acercamiento feminista del cambio climático. Por favor, el cambio climático es una cuestión física, económica, social y tal, y ahora nos meten estas feminazis, nos meten la perspectiva de género. ¿Es preciso? No, esto es anticiencia, ya estamos con la agenda feminista, ya estamos haciendo mala ciencia, ¿no? Y entonces empieza a haber un run-run y alguien contesta, dice, oye, hay ciertas, hay estudios y hay mucho análisis en que cuando se está hablando de las consecuencias directas de los cambios en agricultura, en sociedad, que están dándose en países especialmente emergentes, donde las economías locales dependen claramente de una cuestión muy feminizada y tal, pues la cuestión de género es muy relevante, qué políticas, qué microcréditos vas a hacer y esto también tiene que contarse cuando estamos haciendo una realidad objetiva. Pero parece que no, parece que todo lo más importante es si tenemos el cerebro de una forma o la otra y pasarnos mucho tiempo estudiando y entonces cuando una neuróloga dice, oye, yo estoy harta, llevo 30 años leyendo estudios muy interesantes sobre el cerebro masculino, el femenino, la relación entre el índice y el anular y la testosterona y el no sé qué y las diferentes capacidades de hombres y mujeres, que pasa además en animales y la agresividad y las conductas. El otro día leía que los genes nos afectan hasta en el carácter, los zurdos somos más creyentes en Dios. El último estudio tonto de psicología evolutiva es si crees en Dios es un defecto genético, la tasa de mutaciones ha ido aumentando. A este tío le publican además en revistas científicas. Es decir, atendemos al debate, este es el debate, esta es la cuestión que nos atenaza, que nos preocupa cuando estamos viendo la situación de las mujeres y los hombres y lo digo yo, que me tacho de macho desde hace unos cuantos años y que me suda muchísimo eso de la masculinización y feminización de las cosas. Pero me sigue preguntando, cuando saca Nature un análisis, un comentario de hecho del libro de Gina Ripon, de repente las redes viven un auge increíble. Todo el mundo se ve obligado a decir que no está de acuerdo o que está de acuerdo o que no está de acuerdo y por muy buenas razones. Les dices, coño, es que esto no es nuevo. Yo recuerdo eso lo comentaban desde SINCA, que hay un artículo publicado en 2015, donde hablaba precisamente de esos estudios que se están haciendo, diciendo tanta fijación con si el cerebro de las mujeres es de una forma u otra. ¿Qué está ocultando? Es decir, ¿cuál es la agenda que parece que está detrás? ¿Que con esto quieres justificar que al ser menos o más se pueden apoyar políticas de defensa o de ataque? O al revés, que con esto no se justifica la existencia de políticas o la ley de violencia de género o tal. Es un non sequitur como muy evidente. Pero esto no funciona como tal. La gente, nosotros, mucha gente que está aquí con nosotros y en otros sitios, con los que compartimos día a día, línea de tiempo en Twitter y tal, está convencida de que estas cosas van ahí. Suyace una cosa que a mí siempre me ha cabreado mucho. Estoy intentando comerme una hoja, una delfa del otro día en casa. No lo dice porque es un poco venenosa. Pero es natural. Es natural, es bueno. O sea, los divulgadores científicos llevamos mucho tiempo diciendo que nos toca las narices y otros órganos y apéndices el hecho de ese mantra de que lo natural es bueno. Los virus son muy naturales y no son buenos. Los garbanzos, aunque tengan conservantes, no dejan de ser buenos. Son legumbres, ¿no? Entonces, sin embargo, estamos hartos de esas campañas de cero, cero, natural, sin química y tal. Y sin embargo, cuando nos venden una agenda en la que dicen, no, no, como es natural que las mujeres tienen menos capacidades matemáticas, es natural que haya menos mujeres en matemáticas. Es natural. Me jode lo natural. Estoy muy harto del mundo natural. Lo cierto es que además venimos de una trayectoria, y lo pongo con un ejemplo de una asociación en la que trabajo, he trabajado mucho tiempo, y que persidí precisamente en la época en que se empezó a publicar esta revista. Esto fue en el año 96, yo creo que es el número, ¿no? No lo veo por ahí. Junio de noventa y tantos. Hace veintiún años ya que salió el escéptico. La asociación tiene treinta años y tal, ¿no? En la junta directiva, en la junta, en el comité editorial de la revista, de 16 personas había dos chicas. Esto pasaba, esto pasa incluso en muchos sitios, ¿no? No había mujeres escépticas. Tuvimos un tiempo en la directora ejecutiva, que era Mercedes, ¿no? Que se, no digo el apellido porque he dicho que no iba a dar nombres aquí, pero que decía, estoy harto de señoritos. Ella decía señoritos en vez de señoras, pero, joder, vamos a buscar algo. Yo he vivido el asociacionismo, por ejemplo, de la astronomía, de la afición a la astronomía e incluso en los congresos de astronomía se decía, ¿dónde están las mujeres? Actualmente la Federación de Asociaciones Astronómicas de España la dirige una mujer desde hace unos cuantos años y tiene un comité que estudia precisamente los temas de género. Sencillamente estaban, ¿no? Las cosas han cambiado. El otro día, hace poquito vimos, por ahí Elena estaba, pero se ha tenido que ir y se lo quería dedicar a ella, un naucas entero dedicado a las que cuentan la ciencia. Un naucas entero con un montón de, yo no sé cuántos fueron, 15 divulgadoras, por ahí, 15, 16 divulgadoras a lo largo de un día llenando de ciencia, divulgación y de temas apasionantes y tal. Y no deja de ser apasionante y no deja de ser posible y posiblemente no deja de ser necesario que la plataforma de comunicación, de divulgación, ciencia a gran público más importante de nuestro país dedique una mirada especial y dedique además un espacio especial a la mujer que cuenta cosas, ¿no? Igual es cuestión de partir de algo básico, de algo sencillo, ¿no? Este posicionamiento del año pasado de la Asociación Española de Comunicación Científica a la que pertenezco me parece muy conveniente. Es decir, vamos a favorecer el que los actos en los que participe la asociación sean paritarios. Hoy nos han contado una historia muy graciosa, esto es de 2015, una revista digital y así, muy esto, que dijo, estamos intentando preparar un número con, hemos contactado con un montón de mujeres para hacerles entrevistas y no las encontramos, ¿no? Esto ahora no es posible. Bueno, no, hay gente que podría decirlo, esto es quizás lo terrible, ¿no? Pero le miraríamos un poco así y decir, chico, renova la agenda, habla con la gente de Amit, tienen ahí dos mil mujeres que saben de ciencia que te van a poder contar lo que quieras. Es muy difícil encontrar un campo de la actividad humana, ni la minería, donde no haya mujeres donde están ahí, ¿no? Ni las estibadoras que también tienen su sindicato. Es decir, hay que ser realmente muy corto de miras y más, esto es cosa que es terrible si trabajamos en el mundo de la comunicación de la ciencia, si no eso podemos llegar, ¿dónde está esa cautela de las mujeres a la que se achacaba? Es decir, no quieren hablar porque son cautas, ¿no? Porque se ponen en segundo lugar. Ahora, si no hay mujeres, decían, por algo será, ¿no? Y entonces a mí me gustaba este tuit que dejó también una periodista en la que decía, si no hay gente en las carreras, si no hay mujeres en las carreras tecnológicas, será porque no les gusta la informática, o sea, que es lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos planteamos esto, no? Bueno, pues hay estudios también, había otro tuit que... Estas son cosas que han ido saliendo estas dos últimas semanas, principalmente, al hilo de varios temas, ¿no? No sé si os han contado alguna vez el asunto de los aviones en la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a ver cómo había que proteger los aviones a partir del estudio de los aviones que llegaban y dónde tenían los disparos. Y esto era un fracaso. Algún ingeniero les dijo, no, no, mirad los que no han vuelto, que esos son los que el disparo les dio en la parte importante. Os importa muy poco reforzar las alas, porque todas las alas han aguantado bastante bien y si les ponéis más peso se van a hundir y va a costar más volar, reforzar los motores, que es donde si da una simple bala, el avión se va a la mierda, ¿no? Igual con el caso de la mujer, y es lo que decía el anterior tuit, estábamos viendo algo, ¿no? Salía hace unos días esta noticia en El Mundo, creo recordar, de por qué las mujeres son mayoría en el examen MIR, pero no copan las primeras posiciones donde hay un sesgo, ¿no? Y también salió de repente una conversación bastante animada sobre el tema, ¿no? Es curioso porque el artículo introducía un dato muy gracioso y que ha circulado y circula por la red y aquí estaba la gente de maldito bulo desmontándolo, ¿no? La Universidad de Oxford se decía que da 15 minutos más a las mujeres para que acaben, pobrecicas, el examen de matemáticas, porque ya se sabe que la mujer sometida a cierta presión, como tiene una parte en el lóbulo prefrontal un poco colocada de aquella manera, pues yo qué sé, ¿no? ¿Es natural? Pues 15 minutos más. Algunos se quejarían de que esa medida es, pues como poner un cupo de mujeres, ¿no? Ya estamos con las minorías y tal. Bueno, es que es bulo, o sea, es que ni siquiera la verdad, ¿no? Pero estas cosas nos gusta repetirlas porque están de acuerdo o estamos en contra, es decir, nos vienen muy bien al argumento, ¿no? Usamos la lógica y la razón para apoyar ideologías. Lo siento mucho, en muchas de estas cuestiones de género hay ideologías. Yo tengo mi ideología. Y no me cuesta decirle, no me cuesta afirmar que primero tengo mi ideología y además me parece que hay suficientes datos que prueban y estudios que prueban que hay ciertas acciones que son convenientes. Igual no las perfectas, pero sí interesantes. Sin embargo, me parece que el debate no es honesto cuando se apela a una lógica y dice, no, no, yo tengo la lógica, tengo el poder y tengo la razón. Y esto es un poco lo que hemos estado viendo. Y esto simplemente al final acaba derivando, y esto es lo que pasa con las redes sociales también, y es un poco el colorario chungo de lo que estaban comentando antes Javi y Miquele, es que al final esto deriva en el odio. Un artículo que habla de un debate practicado por L'Oreal, por Formulian Science, una iniciativa que lleva más de veintitantos años favoreciendo precisamente que en muchas áreas, sobre todo en las biociencias, pueda haber una presencia y una visualización del trabajo de la investigación de las mujeres. Y entonces plantearon un debate donde diversas, diversos expertos, un debate muy a la Oxford, ¿no?, planteaban que, bueno, quizás era conveniente incluso poner una cuota máxima para hombres, no tanto una cuota mínima para mujeres, y alguien dice, es lo mismo. No exactamente, hay formas de contar las cosas que son fundamentales. Es decir, no dejar que la tendencia natural, natural una vez más, nos lleve a llenar una sala de nabos y no dejar que haya mujeres. Entonces, de repente, eso se convierte en un ejercicio de odio hacia la persona que ha sencillamente twitterado esto y comentado que es un tema interesante. Y entonces empiezan a contestarle, interesante como el culo, tal. Bueno, ya sabéis lo que les pasa a las mujeres que comunican en las redes sociales. De repente se convierten en sujetos de odio. Uno lanza a todos sus followers para que le muerdan, además, porque esto es una estrategia que se usa y se usa también por gente guapa. Nosotros, que somos buenos, nos gusta jalear a nuestras líneas de tiempo para decir, mirad este, no vamos todavía con la Inquisición y a quemarles, pero nos gusta hacer un poquito de esto. El odio, el odio es esa herramienta también, es muy natural. A mí, como no me gustan las cosas naturales, pues os lo digo. Y luego es cancino. O sea, el pensar que a estas alturas de siglo tengamos que estar viendo cada año, cada dos años, a unos taraos, con todos los derechos que quieran tener esos taraos, vender el odio puerta a puerta y con el amparo y con la colaboración casi, no digo necesaria, pero sí con la complicidad importante de los medios de comunicación y de la sociedad, me sigue dejando muy desamparado, me sigue dejando muy triste. Y es un poco lo que os quería contar. Claro, quizás estamos hablando mucho de ciencia, quizás nos indignamos con mucha razón ante los vendedores de humo, vendedores de pseudociencias, vendedores de mala ciencia y tal. Y, sin embargo, aquí, donde la mala ciencia, donde la mala práctica y desde donde luego la política muy poco recomendable, a mi modo de ver, en un mundo igualitario que yo veo positivo, la dejamos pasar con bastante impunidad. Lo siento, os dije que no iba a decir nada bueno y aquí estaba. Muchísimas gracias. 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 Gracias.